Lo que vamos a estar haciendo es mostrar el programa Municipio Verde que hace ya cuatro años que lo venimos trabajando con los tres años anteriores al 2021, logrando la certificación por parte de la normativa IRAM y un poco contarles la experiencia que ha sido para nosotros el programa Municipio Verde, los beneficios que nos han traído hacia el municipio y para con la sociedad y también con el sector productivo, ordenarnos en esas gestiones que el municipio tiene que hacer para con los productores que están trabajando en el periurbano. Así que un poco contar cuál fue el desafío, hemos llegado a buen puerto, hoy es una política productiva del gobierno del Intendente Rivas que ya lleva, vamos por el cuarto año buscando la certificación y este año particularmente con algunas cosas nuevas o con algunos desafíos nuevos que las gestiones previas que hemos ido haciendo están dando sus frutos como por ejemplo agradecer a la Fundación Campo Limpio las gestiones que ya están muy avanzadas para instalar dentro de lo que es el municipio del centro de acopio transitorio y estamos trabajando con INTA, la Estación Experimental Marco Juárez y con el ingeniero Tahuada en lo que es la medición de huella de carbono dentro de los campos que están bajo el protocolo de Municipio Verde que son casualmente todos los campos de nuestra área periurbana. También se suma a esta iniciativa que hemos tenido desde el municipio para mostrar hacia adelante que la producción tiene que crecer, tiene que crecer de forma amigable con el ambiente pero necesariamente somos localidades que dependemos y gracias a Dios estamos en tierras productivas de mucha fertilidad y de mucha importancia a nivel internacional por lo que representa la producción de alimentos y energías pero que nuestros productores no se han quedado solamente en eso sino que siguen apostando al desarrollo siguen apostando a la producción y en este caso apuestan de forma amigable con el ambiente y para con la sociedad.